Creo que una de las dudas más frecuentes en Apex Legends es poder encontrar la mejor configuración Como ustedes saben, he hecho videos durante todo el tiempo que he estado jugando Apex Legends sobre configuraciones Ya que entiendo este apartado bastante bien después de estudiarlo muy a fondo Estuve buscando algunas cosas por ahí, estuve probando una que otra configuración Y descubrí una configuración con unos ajustes asiáticos que está verdaderamente rota para poder eliminar jugadores No solo eso, sino que cuando eres jugador de control, una de las principales situaciones es matar a gente a mediana o larga distancia Esta configuración te da dos cosas, elimina el recoil, se pega a los enemigos a mediana distancia Y te permite eliminarlos o bimearlos con un solo cargador La verdad es que esta configuración desde que me la puse me di cuenta que mis tiros han mejorado bastante y no solamente eso Sino que sinceramente no tengo que esforzarme casi nada para que el aim asis se haga notar a máxima expresión Lo que hace esta configuración es maximizar el aim asis por el tipo de la curva de respuesta que tiene O la forma de el joystick poder sentir los movimientos de mi dedo La verdad es que dominarla ha sido completamente difícil y no la tengo dominada al 100% Pero esta cosa no solamente te logra ayudar para matar enemigos a mediana y larga distancia Sino que también el disparo de cadera está completamente roto Que un cargador blanco te puede servir para eliminar lo que sea Como seguramente no me querés, te voy a dejar estos clips para que te des cuenta Que en verdad esta configuración está completamente rota Y después pasamos a que puedas ver cómo funciona No creo 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 No creo